¡Robinson! Está miedo, está miedo, está miedo ¡Vamos, vamos! Lo revivió, lo revivió Sí, lo estuvié Están todos acá, están todos acá ¡Ay! Están en el tercer punto Están todos arriba, ¿no? Están todos allá No están arriba No, no están arriba, están en el piso ese de ahí Acá, ahí Sí, sí, estoy abajo de la escalera ¡Ojo, viste! ¡No! ¿Cómo vas a hacer esto? ¡No! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Necesito ayuda Entra y rushear, entra y rushear ¡Vamos! Listo, bien ¡Bien, boludo! ¡Boludo! Menos reacción tienen, papi No lo han tenido hecho ¿Podemos levantar? No, no pueden poner nadie Hay que aprovechar, boludo, cuando lo bajamos Bueno, guardo que puedo medir ahora Escuchame, este piso le estaba tirando Le estaba tirando uno de acá, boludo No tenemos plata, ¿no? No tenemos plata, ¿no? Aquí hay chapa, señor Atali ¿Eh? Chapa Abajo Ahí va, busca Y guarda que... sí, arriba, ¿eh? Y guarda que... sí, arriba, ¿eh? Pueden subir acá, ¿eh? Pueden subir No sé si... hubiescate un ataque aéreo o algo ¿Aca o sí? Acá hay un ataque aéreo Ahí, gües, que abajo tus pies tenés No lo vi Pero hay que... No podemos levantar ninguno de los pibes Y la puta madre que me parió ¿Dónde? Bueno, acá... Ahí, boludo, busca ¿Qué tenés? Sacate eso, hijo No, vas a agarrar mi M4, boludo No arrejas, güey, hijo No, está re fea, boludo Gente, estoy haciendo No, tenés dos de la misma bala Pará, 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 pará Gente, estoy haciendo Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Ahí Huesca No hay nadie ahí, culiado ¿Abajo, ojo de todo? Sí, abajo, puede ser Ahí, fíjate Pero no le sudo por el costado ahí, güey Sí, escuchó a uno que está haciendo, boludo Amigo, escuchó a uno que está haciendo, boludo ¿Drogado? No estoy, pará WTF Anda a cambiar de arma, güey No, está bien Agarra una SMG Pero agarra una SMG Auto, auto, auto No, 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 no Al otro, al otro No sé qué vinieron a hacer A comprar Dale, dale plata que le levantamos los pibes Vamos a levantar a los chicos ¿Hay máscara? Sí, tiene máscara Voy a elegir, elegir, elegir Chicos, vengan rápido acá que hay coso Sí, 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 ahí vamos Dale, la concha de mi madre Ah, o caigo en la caja, o caigo en la caja Caigo en la caja No, 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 no la cague Ah, bueno, hacé lo que quieras Caja, caja, caja Está arriba la caja Ah, no, están arriba Están en la montaña Están en la montaña Sí, sí, sí Están allá arriba de la montaña La concha de mi madre Sí ¿Se puede subir? Sí, 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 pero tienen que apurarse rápido ¿Pero cómo se puede subir acá? Por coso ¿Qué coso? ¿Qué es coso, boludo? Eh, pará Por el lado del bombero Por el lado del bombero Tienen que empezar a saltar, saltar Por acá, por acá No, por acá No, hay gente arriba No, no, no Por el lado del bombero Hay gente arriba, chicos Ahí lo tienen, ataca ahí Unenle Unenle A traer un árbol Marca roja atrás de un árbol Ah, no, cagamos, boludo Por el lado del bombero Ya es tarde Ah, cae de fuego No, cae de fuego aquí No Guarda, voy a caer a la izquierda arriba No No lo puedo creer Ahí está, ahí está, ahí está No lo puedo creer Está ahí atrás del árbol Bien Bien Salud del día Mirá, ahí está